Jajaja Jajaja Apuesto a lo que quieran que se me cae uno Jajaja Servicio de músico Y de pasabotes Moco, ya sabía Ah, ya me lo imaginaba Saben que En algún momento de mi vida Cuando me dedicaba a esto de la música Por profesión de tocarles así A capela a los clientes Hubieron como dos veces en las que Nos tocó hacer exactamente esto O sea, iban ellos en Íbamos arriba de una camioneta, nosotros sentados Igual que ellos Y enfrente de nosotros Venían unos caballos a los cuales Nosotros les veníamos tocando Pero básicamente Tiene como que el mismo riesgo de esto Siempre es un pedo cuando haces todo ese estilo Estilo de cosas porque Es tu integridad Vas tú directamente Tu físico es el que va a sufrir las consecuencias de De los malacopas que andan muchos Y así sucesivamente pues Como cuando es tu primer día de soldador Pobre morro Vato, no sé la verdad ¿A quién se le ocurre agarrar una pinche cerca de metal Si vas a hacer circuito con la soldadora? ¿Viste a lo chicoteado? No me suena eh No me suena eh ¿Qué? No me suena eh A no mames Se hundió el pinche palo ¿Se escucha el feo o no? Porque se hundió el palo Se metió el palo dentro del toroloche Y salió guache Mire, chequense esta madre Chequen miren Viernes final Se arrancó hasta el puente Chequen esa madre Ahí va, mira No mames Nunca he visto que un total 8 se desarmara Qué zarra, ¿eh? Es tan de moda que se desarmen los instrumentos en este video A ver, en la descripción del video dice Como cuando ya una bocina no te es suficiente Ay, no mames Como que están llevando muy lejos a esta madre A ver, me ha tocado Que este mame lleva toda la semana dando y dando y dando Dice como cuando una bocina no es suficiente Y pusieron lo que era la mitad de un sonido O sea, una cabeza y un bajo en la ducha Y ahora, literalmente, músicos tocando en vivo Cuando hay dinero, todo se puede Este es el video que más ha dado que hablar esta semana Está un poco impactante Vi unas pequeñas imágenes, así que Hay que ver qué pedo Esta madre es Tonayant Ay, hijos de su Verga Se prendieron los vatos Literalmente ¿Saben qué es lo mamón o los zarra esta madre? Que el que está grabando Uno de los que está grabando O el que echó el Tonayant Literalmente Cae a carcajadas O sea, me imagino que Daría risa O sea, uno que está viéndolo Aquí le puede dar risa Pero directamente Está viendo que se prendió fuego el vato Neta, esperemos que esta madre no haya pasado A mayores Si alguien sabe qué pasó después de esto Déjalo acá en los comentarios Pero hay que volver a verlo, eh Pero no mames ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre Echar Tonayant? Sabiendo que esa madre es casi puro pinche alcohol Y prenderle fuego Y le estás pegando a la tarola esa A huevo que va a botar el líquido Chequen, chequen, chequen Si no como, mire ¡Mira! Pero el otro vato, mira Quedó bien prendido Como cuando andan borrachos Y se creen luchadores de lucha libre Se mamó la parca, eh Pobre morro, neta Se mamó la parca Este es un video un poco antiguo De hecho ya lo había visto Pero la verdad está impresionante esta madre ¡No, no, no! ¡Esa madre! ¡Neta! El vato se la rifa Mi respeto para este compa, eh Si quieren ver el video completo Por YouTube Debe de estar por Facebook Lo pueden encontrar Pongan Un vato tocando el bajo Bien pasado de lanza Tiene que aparecer este video Y por último Un video que sea que a muchos Les va a doler Me incluyo Ya a simple vista Ya a simple vista se ve lo que está polillada Miren ¡Mira! Normalmente uno ve estas cosas Las maderas ya polilladas Pero nunca ve el animal adentro comiéndose la madera Y aquí sigue todavía el animal vivo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No mames! ¡Pobre! ¡Pobre guitarra! ¡Pobre! O sea, no me duele tanto porque no toco Este estilo de guitarras Pero Debe de ser feo Que tu guitarra Alguna que tengas guardada Que De repente la quieres usar Y que esté Comida completamente Que feo casi Y pues bueno Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Y sobre todo Espero les haya entretenido Que pues bueno Esa es la finalidad De este estilo de videos Si es así Y el video te gustó Regálame un me gusta Que eso me motiva En verdad Atarles un contenido así Mínimo una vez por semana Aunque he dicho Que quizá lo traía Cada dos veces por semana Si eres nuevo Y llegaste por este video Te invito a que veas Más de mi contenido Si mi contenido es de tu agrado Pues te invito A que te suscribas aquí abajo En el botón que dice Suscribirse Sígueme en Instagram Que es la red social Que actualmente Más estoy utilizando También les quiero agradecer Que me han apoyado Demasiado En los últimos videos Que he hecho Que no son referentes Ni a virales norteños Y que tampoco son referentes A tutoriales Han tenido muy buena Aceptación Así que he estado pensando En nuevas ideas Para traerles Entre ellos Hacer los retos Y colaboraciones De otros requintistas Que quizás Ustedes no lo conozcan O quizás Los llegan a conocer Y pues bueno Ahora si ya saben que Mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo Hasta la Próxima Muy bien En esta ocasión Agarré los videos De la página De Legión Raúl Jiménez Si aún no eres parte De nuestra comunidad Te invito A que vayas a Facebook Nos busques Y te unas Pero bien Quedarán pendiente Unos saludos Del video pasado Así que aquí va Un saludo Para González Jiménez Chavarrías Y Surrebe Isaac González Alan Eduardo Layo Yáñez Ángel Zaragoza Jorge Rojo Y para Elvis Hernández Les recuerdo Si tú quieres un saludo Para el próximo Virales Norteños En la descripción De este video Te dejo un correo En donde me puedes Enviar tu video Si tu video Sale seleccionado Para el próximo Virales Norteños Pues tendrás Tu saludo Al final De dicho video Y pues ahora si Ya saben que Mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo Hasta la Próxima